Y aquí estamos y escuchen esto, si los pequeños de casa tienen habilidades para la música, pues un nuevo programa diseñado en especial para ellos podrá ayudarlos a desarrollar esta capacidad mientras se divierten y aprenden a la vez. Y Arry Alfaro nos cuenta sobre este creativo método, así que aquí está. Valentina tiene seis años y toca el piano desde los dos. Natalie de siete aprendió a tocar a los cinco. ¿Y qué les parece Mariani de solo tres añitos? Mónica, su maestra de música, dice que las niñas tienen talento, pero que lograron aprender desde una edad temprana gracias a la técnica que ella diseñó. Con la necesidad de desarrollar esa sensibilidad de música del niño, pero llevándolo a tocar piano. Entonces así fue que nació el programa, un poco buscando cómo ellos se diviertan y la pasen bien tocando y aprendan a la vez. Todos los niños experimentan con la música, ya sea cantando o bailando, pero llegan a cierta edad que pueden mejorar sus habilidades y aprender a tocar un instrumento. Y desde los dos años pueden aprender con el método de Kids and Notes. Cada nota tiene un color y así es como ellos a los dos años pueden empezar a relacionar el color con el sonido, por la memoria visual y auditiva que los niños pequeños sabemos que tienen muy buena. Tanto Valentina como Natalie son ejemplo que la técnica funciona. Voy a disfrutar la música que estoy tocando desde que estaba chiquitica. Yo estaba haciéndolo con los colores, pero ahora no. ¿Y cómo tocas el piano ahora entonces? Con el doble y mi paso. Realmente uso el sistema con niños preescolares, o sea de dos, tres y cuatro añitos. Ya cuando tienen cinco años, como están más maduros motrizmente y también intelectualmente, ellos pueden comenzar a usar las notas y todo como el sistema tradicional. Un orgullo para los padres ya que una de las aspiraciones más comunes implica interesar a los niños en el piano, el instrumento musical que puede convertirse en el compañero fiel del niño, les informó Arlie Alfaro. Gracias.